Autoridades anuncian la captura de un policía municipal de San Pedro Cholula señalado por atropellar a un ciclista sobre la carretera Huejotzingo. Al dar a conocer la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años de edad quien fue atropellado por una patrulla cuando circulaba a bordo de su bicicleta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula precisó que el policía que manejaba la unidad oficial fue hospitalizado, pero al mismo tiempo puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. Los hechos ocurrieron durante la noche del 1 de noviembre sobre la carretera Huejotzingo a la altura de la Junta Auxiliar de San Sebastián Tepacal Tepec. La dependencia explicó que se recibió un reporte vía C5 sobre la comisión de un delito en San Cristóbal Tepontla, por lo que la unidad de la policía se trasladó al auxilio. Sin embargo, al circular sobre la carretera Huejotzingo a la altura de la calle 16 de septiembre, un hombre que viajaba a bordo de una bicicleta se atravesó en el camino. Aseguró que fue inevitable que la unidad lo impactara, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. En un comunicado, la dependencia indicó que se les ofrecerá toda la ayuda necesaria a los deudos a través de la aplicación de un seguro.